Me captura si quieren Ok, ya Ok, ¿cuál es mi primera misión? 3 menos 4 Tengo, 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 tengo Eh 3 menos Esa es la respuesta A ver Menos 3 sería ¿Cuál es? Mi hijito ¿Cuál es? ¿Será alegre o triste? ¿Será alegre o triste o alegre? A ver A ver, apúrense Alegre, ahora se supone Que voy a regresar otra vez al aula Aún no, vuelta, son 3 cosas Ay, Dios mío Otra vez, dale Júrate que la máquina se me está descargando 32 más 32 3 más 3 es 6 2 más 2 es 4, 64 Qué fácil Qué fácil Como no se puede saber Ya Sí Yo soy bueno en esta hora Yo soy bueno en esta hora Ok, necesito el chat Ok, necesito el chat Venga yo Y solo hago 3 8 6 A ver A ver Si hacemos todo esto Ay, Dios mío Está difícil 5 6 7 8 ¿Qué ako? 8 9 10 10 splits 16